Música Pero creo que no está contigo Estaba enganchadísimo Pero que coño lees Acción inmediata Bueno, estamos aquí Pues estamos comentando y visualizando Los primeros cortos que realizamos Bueno, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué? Este primer corto Bien ¿Y qué opinas? Bueno, ¿sabes lo que significa? No Bueno, pues Quiero decir Lo que ha sucedido Es que todo lo que se me ha visto anteriormente Era un sueño Un sueño Lo ha estado imaginando No era nada real Ah, vale Era todo estaba Pues estaba Como estaba leyendo Pues una novela O un libro Pues todo lo que ha visto Pues es lo que Lo que es Eso Eso es lo que Por eso Todo lo que Hemos estado viendo Pues era todo Era producto de su imaginación Oh Un sueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.